Bueno domaquinos, aquí estamos de nuevo, vamos a activar... ¡Uh, no! ¡Mierda! Ese soy yo. Vamos a activar de nuevo el taladro este. Cogemos esto. Muy bien. ¡Más creche! ¿No rompe esto? ¡Qué mierda! La verdad es que el taladro funciona... ¿Vale? Podemos venir por esta zona. Mira, voy a cambiar de herramientas. Sí, voy a cambiar de herramientas. Llegamos por aquí. Rompemos. Vale, vamos allá. Muy bien. Esto también lo vamos a quitar. Aquí vamos a bajar por aquí. Muy bien. Estoy viendo ya unas zonas muy verdes por ahí. No me acaba de molar. Pero bueno, vamos a cotillear. ¿Qué compones? Vámonos de aquí. ¿Esto es el final del juego o cómo va eso? Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Que van a estallar los dos. Vale, aparentemente ahí ha salido una... No me ha matado y no sé cómo. No me ha matado y no sé cómo. Vale, vamos ahí pegadito al borde. Como siempre suelo hacer yo fuera de cámaras. Vamos a hacer aquí un... No. No, 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 no. Vamos a cambiarla. Quiero poner un... Un copón de estos. ¿Vale? De hecho, no sé si ponerlo más arriba. Vamos a... Escaleritas, escaleritas. Necesito... ¡No! Me cago en todo lo cagable. No quería poner esto aquí porque encima el trozo está roto. ¿Vale? O sea, me despisto un momento y me cargo el cacharro ese. Pero bueno. Vamos a vender. Llevamos dos minutos. Vale, perfecto. Vendemos. Tenemos... Tenemos... Uh, mira. Ya podemos coger lo del taladro. Vamos. Taladro hidráulico. Muy bien. Sí. Genial. Nos queda 200 aún así. Así que vamos a ver si podemos comprar alguna cosilla más. Como por ejemplo... Que sí. Quita. Calla. Vete a tomar por culo. Cogemos esto. Compramos un orbe de estos. Tenemos escaleritas. Y seguimos con la posibilidad del salto de vapor. O la lámpara. No, la lámpara no. No las estoy usando. Arma robusta. Vamos a comprar esto. Vale. Nos quedan 59. Bien. Venimos hacia la derecha. No tan a la derecha. Porque lo que quería era básicamente rellenarme de agua. Estoy nervioso, chicos. ¿Vale? Un letrero de 80 kilómetros hora. Me acabo de dar cuenta. En realidad no tiene kilómetros hora. Y... Bueno. Da igual. Mierda. ¿Quién podía haberlo puesto aquí? Soy tonto. Soy tonto. Vale, vamos a ir con el pico normal. Y me voy a arriesgar a tirarme por ahí. Aunque estoy viendo ahí abajo un bache que no me gusta nada. Seguramente esto implique muerte. ¿Cómo? ¿Cómo? No me fastidie. ¿Esto se puede romper o qué? Esto no se puede romper. ¿Ningún trozo de esto se puede romper? Se me había olvidado que tenía la mierda del amortiguador. Mira, esto sí se puede romper. A ver. Es que esto no me lo esperaba, chicos. A ver, cambiamos. Vamos a cambiar el arma. Vale. ¿Dónde le echamos? ¿Dónde estamos? 46. Pues no paga mucho para ser un rollo así un poco extraterrestrico, ¿no? Mierda. Eso sí es una putada. Es una putada. Es una putada. A ver, si me dejo caer... ¿Esto se puede romper? ¿Qué mina tan coponeramente extraña? Vale. Vamos a ver. Lo que voy a poner es un... El teletransportador. No, no quiero eso. Quiero que te saltes el agujero. Perfecto. A ver. Vale. El teletransportador lo tengo que poner ahí arriba. A ver. Rompemos esto. Yo lo pondría aquí arriba, sinceramente. O abajo. Bueno, me puedo caer sin hacerme daño, en teoría, ¿no? Vale. Eh, espérate que tiene... No. Qué locura de partida la de hoy. Vale. Seguimos subiendo. Sigue. Vamos. Vamos. Vamos pringados. Y... Ahí estamos. Vale. Rompe esto. Vale. Rompemos esto. 200. Bueno, eso está un poquito mejor. De todas maneras, no estoy viendo... O sea... Me tiene súper intriga el juego este, ¿vale? Eso que no está contando una súper historia. Porque, seamos sinceros, no es que esté... Contando gran cosa. Vale. Aparentemente... Esto llega a ningún lado. Vale. O sea, os aconsejo que lo juguéis. Simplemente... O sea, ya sabéis que va a ocurrir algo así extraño. Pero... ¿Qué más da? O sea... ¿Esta es la forma de entrar o qué? A ver, me voy a tirar por aquí. Aparentemente sí. Hay como una especie de cámara por... Espera, espera, espera. A ver. Tengo curiosidad. ¿Por aquí puedo subir? No. Vale. A ver, hay que probarlo. Pues no tiene mucho más esta zona. Aparentemente no tiene mucho más historia. ¿Vale? ¿Que nos vamos a despertar en un sueño? ¿O qué? Porque la verdad es que no sé. ¿Hemos llegado ya a la puerta? Hemos llegado a la puerta. Y no me atrevo a poner localizador aquí. Porque después pasa lo que pasa. 42 monedas. O sea, venga ya. 42 dólares por entrar aquí. ¿Qué es esto? ¿Y aquí puedo poner localizador? Sí. Luego esto sigue siendo parte del nivel. ¿Esto me lo puedo cargar así como así? Vale. Sigue el mismo concepto de los otros bichos. Aparentemente. Que lo puedo hacer girar. Cuidado que me dispara. ¡Uh! Vale, se cargan sus propios bichos. Me encanta. Nos quitamos de en medio. Cambiamos. Venga, 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 venga. Nos quitamos de en medio. Nos quitamos de en medio. Venga. Persígueme. Perfecto. Vale. ¿Y esto en teoría me lleva arriba? ¿Cómo? ¿Hablar con esta tía? ¿Por qué? A ver. ¿Qué? ¿La mina va aún más abajo? Sí. Bueno, no sabría decir si vamos mucho más abajo o qué. Porque la verdad es que es una cosa rara. Pero bueno. ¿Eso que hay en tu armadura es escarcha? ¿Cómo es posible? Lo único que... Bueno, escarcha. No me extrañaría tampoco si la mina va muy abajo. Pues imaginaos que eso tiene que estar súper frío. O sea, no sé si alguna vez habéis entrado en una mina. O en una cueva. Pero contra más profundo vais. Irónicamente, aunque el centro de la tierra supuestamente está derretido. Incandescente. La cuestión es que conforme más profundo vas en una cueva, más frío hace. Así que no me extrañaría que haya escarcha. Lo único que se supone que debe haber ahí abajo es roca fundida. Ten cuidado, por favor. Algo debe estar enfriando la tierra ahí abajo. Debes explorar sin falta lo que quiera que haya ahí abajo. O sea, este juego se está alargando muchísimo más de lo que yo me creía que se iba a alargar. A lo mejor no son dos o tres semanas. O sea, no es una semana más como os había comentado en capítulos anteriores. Sorbito de agua. Sino que se alarga como a lo mejor... No sé deciros. Dos o tres semanas. No sé, la verdad. Creo que lo voy a jugar dentro de cámara entero porque me está encantando. Pero la cosa es que también quiero jugar el siguiente juego que tiene modo historia. Y que está al caer la última parte o la siguiente parte de ese juego. Sé que no voy a llegar justo cuando... O sea, es imposible porque me quedan dos o tres juegos por medio. Pero bueno. Hablando de otra cosa. Nos vemos el próximo día, ¿vale? ¡Buen camino!